Vamos a presentar a Gabriel Ruech, ingeniero agrónomo de origen argentino y actualmente trabajando en Francia en la cooperativa de Foncalier. Maneja más de 5.000 hectáreas de viñedo y nos va a hacer algunos comentarios sobre su experiencia en los controles de maduración y gestión de todas esas hectáreas. Bueno, Gabriel, ¿cómo se manejan tantas hectáreas? Primero que nada, no estoy fuera de la empresa, tenemos un grupo de 3 o 4 técnicos que trabajan todo el tiempo a mi lado. Entonces, bueno, una vez que ya hemos conseguido que la conducción del viñedo sea como nosotros la deseamos, ¿qué significa esto? El trabajo de poda, de riego, de fertilización, de trabajo en verde, fitosanitario. Lo principal para nosotros en Foncalier, que es una cooperativa de segundo grado, es una unión de cooperativas que se dedica a la comercialización, 20 millones de botellas y producimos 360.000 hectolitros, es producir vinos que correspondan al pedido del mercado, a las necesidades del mercado. Y para ello, con tantas hectáreas, de las cuales tenemos casi 4.000 en variedades finas o varietales, bueno, organizar la cosecha para adaptar un racimo, un tipo de maduración a un proceso de vinificación para un tipo de producto es muy importante. Y nosotros nos tenemos que especializar en la fabricación de ingredientes de distintos tipos de madurez. ¿Qué significa? Racimos menos maduros, verdes o vegetales, por ejemplo, fruta fresca, fruta fresca con un carácter verde y fruta madura, sin caer en la neutralidad ni en la sobremadurez. Entonces, ese es uno de los principales roles que hoy tenemos y en los cuales estamos trabajando, ya que, bueno, los pedidos de las necesidades del mercado han cambiado bastante en los últimos años, de vinos pesados, concentrados, estamos pasando a vinos más frescos, equilibrados, con mucha aroma, pero cierta frescura. Intensidad. Intensidad dramática, gracias. Y, bueno, tenemos que, bueno, ajustarnos a esos pedidos y todo viene en gran parte de la fecha de cosecha y proceso de vinificación. Esta mañana he escuchado tu conferencia y hablabas mucho en cuanto a, diríamos, la comprensión del viñedo para hacer un vino bien definido. Hablabas de los tioles, hablabas de los terpenos. ¿Cómo definís el vino? ¿Qué pretendéis hacer? Bueno, el vino, bueno, primero que nada, hay un servicio enología que está en relación muy directa con la parte comercial. Entonces, una vez finalizado el año, se presenta todo eso a los vinos, las bases de corte, a los clientes. Siempre, luego de eso, yo tengo una restitución de cada año de la parte del servicio enología. Ahora bien, los gustos, muchas veces ha venido un cliente que nos ha dicho, este es el modelo de Cabernet, esto es lo que queremos, necesitamos. Y a este precio. O el tipo de Sauvignon, por ejemplo, necesitamos Sauvignon con tipo neozelandés, por ejemplo. Entonces, lo que realizamos en el año 2006 con el Cabernet Sauvignon y en el año 2007 con el Sauvignon Blanc es realizar un estudio comparativo de degustación de todos los principales competidores, entre comillas, y en esas variedades que se encuentran en el mercado inglés y en el norte de Europa, para decir dónde se sitúan nuestros vinos y decir qué es lo que quisiéramos realizar, hacia dónde quisiéramos ir. Entonces, de esa forma, elaboramos un modelo de corte para el Cabernet, como decía recién, y para el Sauvignon también, con los logros, tanto en el 2006 como en el 2007, para ambas variedades. Es decir, que en principio se ha planteado un modelo de vino y a partir de ahí establecéis todos los trabajos posteriores. Todos los trabajos posteriores, sabiendo que antes trabajamos de forma distinta. Cuando digo antes, como lo dije en la entrevista, en la conferencia, hasta el año 2003, nos dimos cuenta que empujábamos la madurez al máximo. Y bueno, cuando hace mucho calor no tiene mucho sentido. 2004 fue un año fresco en el sur de Francia, en Languedoc. Tuvimos maduraciones más lentas y nos dimos cuenta que podíamos llegar a tener perfiles septentrionales en el sur de Francia. Entonces, eso, trabajando el viñedo y trabajando las fechas de cosecha, podemos obtener productos frescos con intensidad aromática que nos van a servir en la base de un corte para elaborar un tipo de producto. O sea, nosotros, como es una viticultura y neología industrial, donde hay una parte boutique o garage también en la empresa, en la parte industrial fabricamos, tenemos que realizar grandes cortes. Entonces, entre los distintos tipos de suelos, los distintos tipos de mesoclima, buscamos bases, para luego decir, por ejemplo, 30-40% piracina, un 40% de tiol verde, un 20% de tioles maduros y la diferencia en terpénico para el soviñón. Estableciendo esos modelos, estableciendo la base terpénica, la base tiol y la base piracina, hoy en día, sobre todo, quizás hablando en blancos, ¿crees que tenemos unos marcadores bien definidos a nivel de controles de maduración que nos permitan realmente conseguir lo que buscamos? Los marcadores existen y van a seguir existiendo. Hay marcadores, hoy por hoy, como es el azúcar, que no es suficiente, y va a ser necesario trabajar con los ácidos, sobre todo el ácido málico, que es muy importante para tener un índice del microclima de los racimos, el nitrógeno, el que está dentro del grano de uva o en el mosto, es muy importante, y hay parámetros que se están utilizando y que se están investigando como indicadores del estrés hídrico, porque, entre paréntesis, necesitamos vinos que sean cada vez más frescos, y el estrés hídrico es el enemigo principal de los vinos frescos, los indicadores, como pueden ser relaciones glucosa, fructuosa, o pueden ser ciertas enzimas, como el GAP, que se está estudiando en Montpellier, para que quizás con esos indicadores podamos determinar el perfil. Entonces, todo va evolucionando, y muchas bodegas tienen equipos para determinar nitrógeno y ácido málico, que hay que incorporarlo e interpretarlo. Bueno, algo que nosotros hemos aprendido a utilizar desde el año 2006, y que lo hemos utilizado antes del año 2007, es el tono del grano de uva, que lo medimos gracias al aparato diostem, al útil diostem, esa tonalidad para medir la diferencia entre verde y amarillo, que algunas veces no es fácil determinar a simple vista, entre ciertos rangos es un útil más para el diagnóstico, para la posibilidad de tener tioles, o no. En el caso del subiñón, y me imagino para otros cepajes a base de tioles, puede ser el vermentino o el roble, como puede ser quizás el verdejo, porque no el macabeo, puede probar algunos macabeos con base de tioles aquí en Aragón, entonces, a estudiar. Para finalizar, para invitar a otros ingenieros agrónomos y a seguir un poquito vuestras experiencias, desde que definís el producto, hasta que habéis llegado a él, hasta que más o menos creéis que año tras año, de una manera constante, podemos llegar a obtener producto de cualidades similares, a nivel industrial, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Bueno, el tiempo, creo que primero que nada hay que tener la voluntad, el enólogo tiene que estar convencido y el técnico de campo tiene que tener ganas de ir al campo e investigar. O sea, yo esto lo llamo la investigación aplicada con un objetivo comercial inmediato. Entonces, cuando todos los equipos están convencidos y el jefe de la empresa también lo tiene que estar, en el suite es el que pone, hace el cheque, nosotros conseguimos en el curso de una temporada realizar todo con la ayuda de un asesor externo, seguro. O sea, que si hoy, que estamos fines de mayo, estamos en principio en floración para algunas variedades o en floración para otras, si la decisión está tomada, si se empieza a trabajar desde ahora hasta la cosecha, se pueden tener los resultados que se desean. Ahora bien, la gente tiene que estar convencida hoy. Entonces, no es difícil a realizar cuando se tiene muy claro lo que se desea realizar. Recién expliqué, en el caso del Sauvignon, teníamos claro hacia dónde íbamos y no era el caso del Merlot. En el caso del Merlot, por eso tenemos que no comenzar desde cero, pero comenzar a mitad de camino de nuevo para replantearnos por qué no tuvimos los resultados deseados en el Merlot en el año 2007. Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber venido a las conferencias y a esta pequeña charla. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.